Música Diclofenac, ibuprofeno, indometasina, aspirina, amoxicilina, ampicilina, ceftriaxona, ciprofloxacina, furosemide. ¿Qué tienen en común estos medicamentos? Bueno, lo que tienen en común es que todos comparten como efecto adverso la toxicidad renal, es decir, el daño que estos medicamentos pueden hacer en los riñones. Una de las causas de insuficiencia renal y una enfermedad que es muy común en nuestro país es precisamente la debida a toxicidad por algunos medicamentos. Por eso es importante que usted sepa cuándo dentro de los medicamentos que usted consume existen algunos que tienen efectos adversos. Ahora, ¿qué es la toxicidad renal? Veamos qué es lo que sucede en el cuerpo humano. Aquí tenemos una imagen de los riñones. Los riñones están de frente a la columna vertebral, la longitud de 12 centímetros, el ancho de 7 a 8 centímetros y el espesor de 4 centímetros y pesan más o menos 140 gramos. Es un órgano muy pequeño, está situado entonces por detrás de todos los órganos como el páncreas, la vesícula, el estómago, el colon, el intestino delgado. Si hacemos un corte transversal, ustedes van a encontrar aquí que los riñones están posicionados adelante de las costillas y por detrás de todos los órganos. Los riñones tienen la función de producir la orina, que es un líquido que después se acumula en la vejiga y después se elimina a través de la uretra. Este líquido contiene muchos de los tóxicos que entran por las arterias, llegan a las arterias renales y ahí son filtradas para pasar a la vejiga y finalmente al exterior. Y eso es lo que controla más o menos el balance entre líquidos y sal. Dentro de la estructura del riñón, la corteza del riñón tiene precisamente una estructura de una pequeña unidad que se describe de esta manera. La arteria trae las sustancias y después es filtrada y sale por la orina. En este esquema, ustedes van a ver cómo las sustancias que son excretadas o filtradas a los túbulos que después terminan en la orina y precisamente ahí es donde el diclofenac, el ibuprofeno, la indometasina, aspirina y otros medicamentos tienen esos efectos de daño a nivel del glomérulo. En esta asa, que es la proximal, algunos medicamentos como la amoxicilina, la ampicilina y la ciprofloxacina producen este daño y en el túbulo distal hay, por ejemplo, medicamentos como el furosemide que producen ese daño a nivel de los riñones. Es importante que nosotros precisamente sepamos de los medicamentos que consumimos cuáles son los que nos están produciendo posible daño renal y monitorear la función renal para darse cuenta en qué momento usted tiene que tomar alguna acción sobre ese medicamento. Hay personas que consumen crónicamente medicamentos y que no se aperciben que estos medicamentos le pueden producir daños a nivel, entre otros órganos, del riñón. El médico sabrá cuáles son los exámenes que hay que tomarle al paciente para darse cuenta precisamente que el riñón está sufriendo y tomar una decisión en relación al medicamento que se está consumiendo. Por otro lado, también es importante que nosotros sepamos que este daño renal no se manifiesta de inmediato. El riñón puede empezar a afectarse y tiene una gran capacidad para funcionar con un porcentaje pequeño de tejido normal. De tal manera que usted puede estar teniendo una afectación en el riñón por los medicamentos que consume sin darse cuenta y probablemente no tenga entonces una evidencia clínica. Sin embargo, lo más importante es que cuando usted tome un producto que tiene como un efecto adverso el daño renal se monitoree la función del mismo para que usted después no vaya a tener un problema que lamentar. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.